Usted no representa a nada que ver con la anticorrupción. Acá tenemos una noticia desafiante, el diario El Comercio nos muestra la noticia desafiante de Nidia Vilche. ¡Construirán 20.000 viviendas en el 2009! ¡Se acabó! Es decir, Nidia Vilche se acaba de decir, yo me tumbo el aeródromo de Coyique, yo me lo bajo ese aeródromo de Coyique. Ahorita nomás le meto comba, le meto tanque y le meto tractor y se acabó, se acabó el aeródromo de Coyique. Y declaró doña Nidia Vilche, ahí está la entrevista que les recomiendo, con 300 millones de soles me abocaré a sectores C y D. Y más abajo, ayúdanos Medalín, más abajo aparece la otra declaración. No estamos pensando en las elecciones del 2011, Nidia Vilche. Ahí está la foto de Agustín Mantilla. ¡Ay, está la criaturita linda! ¡Qué pechocho! Agustín Mantilla. Sí, Agustín Mantilla, pues. Sí, formó parte del mismo Comité Ejecutivo Nacional con Nidia Vilche. Los dos apapachaditos, los dos, ¿no? Uña y carne. Muy bien, ella dice, sí, estuve con Mantilla, pues, participando en el mismo Comité Ejecutivo. Señores de la prensa, no están investigando nada, nada de Nidia Vilche, ¿sabes? Y el Grupo del Comercio, claro, es lógico que saque la publicación de Nidia Vilche, porque Nidia Vilche ya dijo en el Parlamento que el aeródromo de Coyique se tiene que desaparecer. Que ese pituquito llamado Carlos Alberto Prado, ¿no es cierto? Es un pituquito que ya, pues, debe irse a su casa y ese terreno debe ser utilizado, ¿no es cierto? Para levantar viviendas, pero el Grupo del Comercio está vinculado en la compra irregular, porque así dicen muchos medios, del aeródromo de Coyique. Yo entrevisté, Jaime del Castillo Jaramillo ayer ha entrevistado al señor Carlos Alberto Prado, el que está dirigiendo el aeródromo de Coyique. Y ha dicho lo siguiente, muerto me van a sacar de Coyique. Revisen en YouTube, váyanse ahorita mismo a YouTube, bueno, pero después por nada más, vayan a YouTube y ahí vean las declaraciones de Carlos Alberto Prado, que ha dicho a Nidia Vilche, a Yehude Simón y al mismo presidente Alan García lo siguiente, muerto me van a sacar de Coyique. Así que Nidia Vilche ya está contestada o respondida tu bravuconada, bravuconada, digo, tu declaración de que te vas a echar encima al aeródromo de Coyique. Y señores de la prensa, hasta ahora no investigan a Nidia Vilche, ¿sá? Salvo el diario La Primera. Recuerden, yo salí en Primera Plana emplazando a Nidia Vilche por sus vinculaciones, ¿no es cierto?, con el comando Rodrigo Franco. Averigüen ustedes, Nidia Vilche fue atacada y le desfiguraron el rostro. Y luego los dos personajes de la izquierda universitaria, que supuestamente serían los culpables del desfiguramiento de rostro, secuestro, y desfiguramiento de rostro de Nidia Vilche, fueron muertos dos estudiantes. Y se vincula, si vincula la muerte de dos estudiantes universitarios en Huancayo, supuestamente culpables del secuestro y desfiguramiento de Nidia Vilche, ahora ministra de vivienda, se echa la culpa al padre de Nidia Vilche. Revisen los medios de comunicación y además del diario La Primera habría probado que Nidia Vilche recibió entrenamiento paramilitar o militar para matar y ejecutar personas y formaría parte del comando Rodrigo Franco. Señores de la prensa grande, Rosa María Palacio, el señor Beto Ortiz, el señor César Gil de Brant y todos los demás. ¿Qué esperan que no averiguan? ¿Tienen miedo? Por favor, acá, así como dijo Carlos Raffo, Carlos Raffo dijo, no podemos estar dirigidos por un primer ministro vinculado al terrorismo. También Jaime del Castillo dice, no podemos tener una ministra vinculada al terrorismo de derecha, no podemos tener una ministra de vivienda vinculada a crímenes de lesa humanidad, no podemos tener una ministra vinculada a genocidio, no podemos tener una ministra vinculada al comando paramilitar. Rodrigo Franco, como así se las indica en muchos medios, ahí está la comisión parlamentaria que investigó estos casos y que Javier Velázquez Quequén es culpabilizado por mandar al tacho de basura el informe de la comisión parlamentaria que establece que sí existe el comando Rodrigo Franco. Y si no, vean ustedes los documentos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, sí existió el comando Rodrigo Franco. Y finalmente, ya para terminar, nos preocupa tremendamente